El comandante departamental de la policía y la presidenta del Tribunal Electoral Departamental coordinaron un operativo de seguridad. La vigilia, sin embargo, no ha alterado el ritmo normal del trabajo en el interior. La presidenta del tribunal aclara que la decisión sobre habilitar o inhabilitar candidatos depende totalmente del Tribunal Supremo Electoral. La vigilia en las plataformas ciudadanas que está en exteriores del Tribunal Electoral Departamental no ha perjudicado el trabajo de los vocales y funcionarios del órgano electoral. Y mientras no afecte el normal desenvolvimiento de las actividades que tenemos en este tribunal y sobre todo, mientras no haya atentados a los inmuebles del Estado, como ya lo vieron en una ocasión, entonces no tendría por qué haber mayores problemas. El comandante de la policía departamental informó que se ha decidido que un contingente policial antimotines resguarde el edificio del órgano electoral. Es cierto, mi visita acá se debe principalmente a ese motivo. Hemos dispuesto para seguridad de que se va a incrementar el personal policial para evitar cualquier situación. Esto no significa una provocación a ello. Vuelvo a repetir, confío en su palabra de que no van a hacer ningún desmán. La vigilia de las plataformas ciudadanas que piden que se respete el voto del 21F será replicada en las otras instalaciones de los otros tribunales departamentales.